Dejó el carbón encendido en un bracero y lamentablemente murió intoxicado. Estamos hablando de un joven de 23 años y un episodio trágico que se dio lamentablemente en Itapú. Al compañero Cristian ya está en vivo con nosotros para comentarnos más novedades. Cristian, buen día. Buenos días, Santiago. Un saludo a toda la audiencia de día a día. Y una triste noticia realmente es lo que había acontecido aquí en el barrio San Pedro, etapa 3 de la ciudad de Encarnación, en donde justamente ya se hace sentir el intenso frío y en esta ocasión este joven de 23 años de edad, tratando de combatir las bajas temperaturas o de calentar su pieza, justamente utilizó el bracero con el carbón encendido y por supuesto se dispuso a descansar en su sala, en donde lamentablemente ya el día de ayer sus familiares lo hallaron sin signos de vida. Terrible realmente lo ha acontecido aquí en la ciudad de Encarnación y lo que dicen las autoridades justamente es que tomen las precauciones a la hora de utilizar estos elementos como el carbón o la leña encendida como para calentar las habitaciones, peor aún en un ambiente cerrado Santiago. Pero para conocer los detalles de este procedimiento ya está con nosotros también el oficial inspector Miguel Sayas, quien nos va a hablar de lo lamentable acontecido aquí en la ciudad de Encarnación. Aparentemente oficial, este joven no tenía aire acondicionado, por eso se dispuso a utilizar este elemento. Buenos días. Buen día, sí. Ayer en horas de la tarde tuvimos un incidente donde realizamos un procedimiento referente al hallazgo de cadáver. La persona que falleció fue encontrado en su departamento y al lado suyo un bracero. Y el médico forense diagnosticó como causa de muerte asfixia por monóxido de carbono. Ahora oficial, ¿cómo se percataron las personas o los familiares justamente de este suceso? Bueno, el señor, el padre de la persona fallecida le realizó varias llamadas. El hijo no contestaba las llamadas, por lo que el padre vino hasta este lugar donde vive su hijo solo en un departamento y encontró a su hijo ya muerto. Bueno, fue plenamente identificado este joven, entonces oficial. Sí, así es. Se trata de Roque Bautista Saracho Cáceres. Bueno, lo que resulta, Santiago, de la audiencia sumamente peligroso es la utilización de estos elementos ante la falta de medios justamente para combatir el intenso frío y que se siente peor aún aquí en el sur del país. Hoy al menos amanecimos con tres grados, pero con una sensación térmica de un grado y lo que de alguna manera también la gente o la familia busca calentar las habitaciones o las piezas utilizando estos elementos que pueden traer trágicas consecuencias, como lo ha acontecido justamente aquí en el barrio San Pedro de Encarnación. En esta habitación, en donde está una antena de color rojo, allí aparentemente residía este joven hace poco más de dos años, vivía solo en ese sitio y justamente lo que refería al dueño de este establecimiento era un joven trabajador, muy educado, eficiente, estudioso, pero que desafortunadamente terminó de esta manera. Los familiares hay que decir que percataron de esta situación ya que el día de ayer él tenía el día libre y que por ende debía de estar en la casa de sus padres y al no aparecer y al no contestar las llamadas telefónicas, justamente sus padres llegaron hasta este sitio y se encontraron con esta terrible escena. Lo hallaron sin signos de vida, acostado sobre el sofá en la sala y al lado con el bracero y el carbón que estaba prendido prácticamente, compañeros. Sí, señor, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Gracias, Cristian.